Música Hola a todos como estan? Hoy les vengo a traer un nuevo unboxing Este es el de campaña 17 Asi que bueno voy a empezar a mostrarles la caja Pero antes les quiero comentar lo que yo he puesto en mis uñas Como base tengo puesto este esmalte De la linea lujo de Monique Arnold Ese lo tengo como base Y arriba tengo puesto este otro esmalte Que es el holográfico de Violeta Es hermoso, miren lo que es ese labial Bueno, aca esta toda la caja Asi que vamos a empezar con esto Yo ya la abri Bueno y aca estan las revys Que esto se lo voy a mostrar a lo ultimo Las revys y el agón contigo Y bueno vamos a empezar Con esto tengo muchos Muchos desodorantes Bueno, aca tengo esto Que este es una crema de tratamiento Para el pelo Es de restauración intensiva Y trae 100ml Es de la linea Advanced Techniques Esto lo tienen que usar antes De la planchita o el secador Para prevenir que se les queme el pelo O que se les ponga seco Y esas cosas Aca tengo este desodorante Que es de hombre Dice anti-olor Este otro Que también es de hombre Es el Active Estos son On Duty Aca tengo uno Que es Blue Blazer Aca tengo otro Que este es El Black Swat Essential Aca tengo otro Este es el Mask Este es el original Después aca tengo este otro Mask Este es Marine Luego aca Este Todos los negritos Son de hombre Este es el Mask Fresh Luego aca tengo otro Blue Blazer Aca tengo El Trekking Les paso asi rapidito Porque son desodorantes Este es el Black Swat Night Y aca tengo otro Que este es el Black Swat El El clásico Y por último Creo Tengo este Que es el 300km El original también Pero vamos con los de mujer Aca tengo este Que es el Sweet Honesty Otro Sweet Honesty O uno de On Duty Este es el Active Esos son muy buenos Aca tengo este Otro On Duty Que este es El anti-olor Luego aca tengo Otro Sweet Honesty Esos son muy suavecitos Son muy ricos Otro mas Aca tengo un Pure Blanca Aca tengo un Pasión Gitana Y creo que Desde desodorantes Ya no hay mas Ah ahí Les voy a mostrar Este otro Que este es En aerosol Este es el Blue Blazer Es este Y aca tengo Una cremita De Avon Care Este es de Rosa Mosqueta Aca tengo Este Que es Un gel de limpieza profunda Este es de Clare Skin Este es con el nuevo En base ya No me vinieron Las mascarillas negras Yo había encargado Una para mi también Para hacer una Una reseña Y no me llevó Es bueno Este me lo encargaron Este es el gel De limpieza profunda Aca tengo una crema De manos Esta es de Glicerina Después Acá tengo Este Que este Este es de Avon Color Trend Y este es De Bijou Miren que hermoso Este reloj Este me lo encargado Mi prima Es hermoso Tiene la malla De goma Y los brillitos Están por adentro Del vidrio Osea que no se les van a salir Chicas Eso esta bueno Esta por Esta por abajo del vidrio Muy lindo La verdad Me encantó Me arrepentí Yo me quería comprar El blanco Y no me lo pedí Al final Una lastima Porque es de Muy buena calidad Aca tengo De clore skin Pero con el envase anterior La loción En spray Anti imperfecciones Para espalda Y hombros Aca tengo Este jabón líquido De la línea Encanto Este es El rosado Este es de Mora Champagne Luego Acá tengo Este esmalte Este es el tono Negro metal Este es mate Y luego Acá tengo Otro más Que este es El Dark Knight Ah no El grafito Es como Que tiene brillitos A ver lo pueden ver Creo Tiene Es un negro Con destello Una ampollita Esta es De reparación Hidroactiva Este creo Que es el De anticaída Acá tengo Un cuchillo Son muy buenos Los Los utensillos De agón Este es de acero Inoxidable Está muy bueno Viene ahí Con un coso protector Acá tengo Esta Colonia De Frozen Es esta Es Es muy rica Yo la tengo Me compré una Para mi Yo hace mucho Acá tengo Un labial Y este es El tono Fabulosity Es No Si El Fabulosity Pasa que Tiene otro nombre Luego Acá tengo Este perfume Este es el Attraction De agón Es el de mujer Es muy rico Yo también Tengo ese Acá tengo Este otro perfume Que este es El Latin Actitude Este es el original El azul Es ese Me había pedido Uno rosado Pero no No vino Acá tengo Esta crema Gigante Que es edición De navidad Es la Nutriplus De un litro Gigante 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 Un montón De crema Es bastante pesada De año Tengo esta crema Que es De día Y es para Las arrugas Esta es para Más de 65 Creo Esta me la encargó Mi abuela Es así Y estas vienen De vidrio Siempre Luego acá tengo Estos perfumes Más Marine Son azules Acá tengo Este Otro perfume Que es el Fashion Actitude Para el que tiene Brillito Es el No me había dado cuenta Que es la misma línea Que este Pero bueno Este es Fashion Y este es Latin Este tiene Todo brillitos Y Por último Tengo Estas sombritas De Mark Que Ahora las abro Para que Puedan ver Bueno Ahí pueden ver Esta es la sombrita Y esta es la cajita Es esa Y las sombras Estas son Tienen Muchísimo brillo Se pueden usar Tanto secas Como húmedas Y estas son Los swatches La verdad que es Muy pigmentada Ahí lo pueden ver Esta como Iluminador Va Genial Es Muy Muy Linda Y atrás Tiene así El nombre Trae 2,2 gramos Es una sombrita Bastante Bastante Bonita Me encantó La verdad Si se ven La verdad Me hubiera gustado Que sea Ponganle Este marrón Sea mate Pero bueno Las dos son Super brillosas Si les gustan Las sombras Ultra Ultra Brillosas Esas les van a gustar Si no No se las compren Porque miren Los brillos Que tienen La verdad Tiene un montón De De brillitos Bueno Esta es la sombrita Y ahora vamos a ir Al pasando Revista Bueno Chicas Estas son las Revistas De la campaña 1 De 2017 Así que Este ya De 2017 Llega Bueno Vamos a empezar Con esta Primero y luego La de make up Vamos a Empezar Bueno Están de promo Las botellitas Todo lo que es Así Tipo de verano Bueno Ahí pueden ir Viendo Acá está el cuchillo Ya sé que les mostré Esta a 2.30 Ahí pueden ir Viendo Las ollas La línea Cucinadona Es Muy buena Ah Miren El reloj De los minions Para la habitación De los chicos Está Está bueno Esto ya es de niños Qué hermoso reloj Es de acero quirúrgico Estos relojes Son digitales Apretan a la botonía Aparece La hora Esta es la ropa Interior Esto es Tipo Un vistazo Para que vean La revist Lo que va a venir Y eso Porque a veces Me dicen Que paso Las páginas Muy Muy rápido Pero Pasa que si no El video se me hace Súper largo Y para subirse Tarda Una eternidad Tarda De verdad Tarda una noche entera Por lo menos En mi computadora Y con mi internet Tarda muchísimo Chicas Por eso Trato de no hacerlo Tan largo Acá tengo Acá Acá Venieron Estas pulseras En la contratapa A 100 pesos Y son Estas Y ahora vamos Con la De maquillaje Cremas Y perfumes Que creo Que es la que más Les interesa A ustedes Bueno Vamos a empezar Vinieron Los esmaltes En oferta Acá Hay un 2x1 Pero este 2x1 Es Compran Un labial De un color Y les llega Otro igual No es que pueden Elegir dos distintos Siempre tienen Que leer La letra chica ¿Ves? Solicita un producto Y recibirás Otro igual Gratis Están de oferta Los Protectores Solares Acá están Estos Que son los Colortrend Pop Love A 70 Estas cremas De abón Care Más protectores Solares Ahí Este que les mostró Recién Está 80 Este es nuevo Que es de los Minions Es un protector Solar Para niños Las cremas De abón Care El Delineador En fibra A 120 Los Latin Actitude Este que no me llegó Yo lo había pedido A 170 Vinieron Los modos Labiales Brillantes De Mark Que no sé Todavía no pruebe Ninguno Porque no me encargué Ninguno Luego Acá hay La línea Mark También Esto Que Me estuvieron preguntando Si lo probé Pero eso me llega Recién en la caja Que viene Todavía no No lo encargué No cerró la campaña Porque esto no vino En las campañas De En las revistas De las revendedoras De abón Contigo Para pedirlo No vino Vino directamente En la revista Bueno Esto seguro Me lo pida Y al igual Que el coso De cejas Y acá Ya se lo subí En instastories Que van a lanzar Dos nuevos tonos De las bases De De Mark Las que son en Mousse Dos más No sé por qué No lanzaron Todas juntas Yo me compré El tono más claro Y seguramente Yo soy el tono Nude Para que tengan De referencia Siempre soy El tono Nude Yo Ya veré Si me pediré Mi tono Porque el otro Me queda un poquito Blanco O sea Más ahora Que es verano Creo que esa Me quedaría bien En invierno Y la tono Nude Ahora Bueno Acá están las sombras Y miran A 2.50 Acá está Esto Que Esto que les decía Para las cejas Y acá están Los jabones líquidos A 75 Me voy a pedir Seguro Soy el tono Deep brown Vinieron a 200 Acá está Empieza A new Aprovechen Estas Que están Re baratas Encima Son las versiones Grandes Mi mamá Las tiene Y son Son buenas Me dice Así que No sé Y acá Empiezan Las fragancias Están en oferta O vienen Con labial O Esmalte Esta está barata Está 264 Nada más Está súper Económica La línea Encanto Acá están Los labiales Rude Color Ahí pueden ir Viendo Este que nunca Ah no Este no Este no Habían cargado Yo la El polvo Ese que Se convertía En base Y que era Base O polvo Nunca más Me llegó Así que No sé Qué onda No me llegó Nunca más Y no salió Acá Creo Ahí pueden ir Viendo Ya empieza La línea Advance Techniques Al set De dos Una máscara Y Es el desmaquillante Si Desmaquillante Pero esta es buena Yo me la terminé Ya Me la terminé Lo usé Todos los días Creo que Me habrá durado Un mes y medio Usándolo Todos los días Así que Ya no tiene más Y si me lo volvería A comprar Foodworks Todo para pies Para depilación Este está súper barato Este me lo recomendaron Un montón Los desodorantes On Duty El shampoo gigante A 200 La loción 3 en 1 Que puede ser Desmaquillante También Acá están Todas las Cremas De Avon Care Acá está La línea Color Trend 75 Cada uno Que pueden ir Viendo Un corrector líquido La prueba Acá vino Miren La mascarilla Negra Vino a 85 Nada más Vino más barata Lesión Lesión Tónica Estringente Estas son Las ofertas De verano Los desodorantes Este que es Nuevo Lanzamiento Y todas Vinieron En oferta Y en la Contratapa Vinieron Las colonias Y bueno Muchachos Esto fue Todo Lo de Estas revistas Y ahora Les voy a Mostrar El abón Contigo Bueno El abón Contigo Que se va A lanzar En campaña 3 Estas cosas Vinieron Las lociones Perfumadas De la Attraction Rush Son Esas Luego De la línea Color Trend Que también Se va A lanzar En campaña 3 De 2017 Se van A lanzar Cosas Nuevas De Color Trend Como por ejemplo Estos labiales Efecto Gloss Dice Brillo Intenso En tus Labios Y variedad De tonos Se van A lanzar Todos Estos Tonos Como pueden Ver ahí Y estos Hermosos Esmaltes Dice Cuatro Tonos Cuatro Nuevos Tonos De temporada Me encanta Y viene Con su Nuevo Diseño Como pueden Ver ahí Son Tonos Muy Lindos La Verdad Me Re Estos Labiales No se Porque mucho El efecto Gloss Y no me Gusta A mi Pero Los Esmaltes Seguro Que si Chicas Y tapo Los precios Porque no son Los precios A los que Se van A lanzar En la Reviz Sino que Estos son Los precios De revendedora Porque siempre Me pone Por que Tapo Los precios En el Abón Contigo Porque No son Los precios Para el Público Esos son Los precios Para nosotras Las Las Revendedoras Así que Ya saben Por eso Tapo El precio Recién El precio Al que Van a Salir Lo van A ver En la Campaña 3 Yo tampoco Lo sé A que Precio Hasta que Se los Muestro Pero Este no es El precio Al que Se van A lanzar Bueno Y esto Es Todo Chicas Espero Que les Haya Gustado Pueden Seguirme En mi Instagram Síganme Así no se Perden de Nada Porque Últimamente Estoy Subiendo Mucho Mucho Maquillaje Y muchas Cosas Pónganle Como A veces Había visto Que Que acá Salieron Los nuevos Tonos De base Apenas Lo vi Ya se Lo subía A un Insta Story Así que Síganme En Instagram Que en las Historias Hubo Mucho De maquillaje Y mucha Info Para Ustedes Y hago Encuestas Y Otras Cosas Así que No se Pierdan De Seguirme En Instagram Que es Eli Guión 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 Fernández Pueden Seguirme Se los Voy a Dejar En la Cajita De Descripción El Link Directo Así Van A Mi Insta Y Si no Me Buscan Como Eli Guión 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 Fernández Les Se Los Voy Dejar Escrito Al Final De La Pantalla Igualmente Y También Les Voy Dejar Mis Otras Redes En La Cajita Descripción Así Que Bueno Pueden Ir Y Ver Todos Los Links También Pueden Darle Like A Este Video Si Quieren Ver Más Unboxings De Abone También Pueden Suscribirse Si No Están Suscriptos Y Activar La Campanita Notificaciones Que Aparece Al Lado Del Botón De Suscribirse Así Les Llego Una Notificación Cada Vez Que Subo Un Video Pueden Comentar Y Nada Nos Vemos En Un Próximo Video Chau